El Centro de Investigación Operativa El Centro de Investigación Operativa se creó en diciembre de 1999 fruto de su aprobación en la Comisión Gestora de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El 2 de agosto de 2005 el Centro pasa a convertirse en Instituto Universitario de Investigación tras la aprobación del Consejo Valenciano de Universidades publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. ¿Quién trabaja en el Instituto Centro de Investigación Operativa? A día de hoy el Instituto está compuesto por 39 investigadores pertenecientes a las áreas de Estadística, Investigación Operativa, Matemáticas e Informática y se encuentran agrupados en 11 grupos de investigación inscritos en el Registro Oficial de Grupos de Investigación de la UMH. Análisis de Eficiencia y Productividad, Estadística Computacional, GADER, Gestión de Recursos y Optimización, Ingeniería del Conocimiento y Análisis de Datos, Interacción Persona-Renador y Reconocimiento de Formas, Modelos y Aplicaciones Estadísticas en Prospectiva, Optimización y Estabilidad, Sistemas Dinámicos y Aplicaciones, Sistemas Lineales, Teoría de Códigos y Aplicaciones y Sistemas Web de Soporte a las Decisiones. Todos ellos conforman un grupo interdisciplinar cualificado capaz de abordar diferentes problemáticas actuales del mundo empresarial. ¿Cuál es el objetivo del Instituto Centro de Investigación Operativa? El CIO ofrece sus servicios tanto a empresas privadas como a instituciones públicas. Entre sus servicios destacan las investigaciones aplicadas de carácter socioeconómico, la inferencia estadística sobre datos experimentales y oficiales, el análisis de eficiencia de organismos públicos o privados, el desarrollo de aplicaciones informáticas específicas para la simulación de procesos industriales o de cálculo científico para empresas, los estudios de comercialización y análisis de mercado y la gestión óptima de recursos. ¿Qué es la investigación operativa? La investigación operativa es la disciplina que aplicando avanzados métodos analíticos ayuda a empresas e instituciones a tomar las decisiones más acertadas y rentables. Empleando técnicas complejas basadas en modelos matemáticos, la investigación operativa permite diseñar sistemas más eficaces y productivos, obtiene información más completa, considera todas las opciones posibles, predice resultados y estima los riesgos y ofrece herramientas y técnicas de decisión modernas. ¡Gracias! 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 La Universidad Miguel Hernández organiza la primera jornada Universidad-Sociedad en la que se ha premiado a las empresas, entidades y personas físicas que más han contribuido a fomentar las relaciones entre la institución académica y la sociedad. El encuentro ha sido hoy mismo en el aula magna del edificio Altavís del Campus de Elche. El principal objetivo de esta jornada, que tendrá carácter anual, es de dar a conocer en la cada vez mayor participación entre la universidad y las empresas, así como reconocer y distinguir la labor de aquellas entidades que han contribuido a establecer cauces para que esta colaboración dé sus frutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.